En este video voy a hablar sobre Bitcoin, sobre Amplefort, sobre Ethereum. Te voy a mostrar un chart, te voy a enseñar que yo pienso que va a pasar si Bitcoin sube a $20,400 o si baja a $17,800. ¿Qué es lo que hacemos primero? Quédate hasta el final, por favor. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Bienvenido a Buenos Días Criptos. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora, por favor, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Y por favor, comparte este video en redes sociales, en grupos, para más y más y más personas entran en este maravilloso mundo digital donde nosotros somos los únicos dueños y responsables sobre nuestros valores, sin bancos, sin gobiernos. Es muy importante que vamos a hacer aquí ruido para que la gente entienda ¿Qué hay de otra? ¿Qué hay un plan B? Puedes preguntar a gente de mi comunidad, ¿cómo llegas allá? Aquí abajo hay un enlace y hay un canal en Telegram. Hay 8000 personas. Somos la cripto comunidad que más rápido crece en el mundo entero. Estoy seguro. No importa en qué país, somos la mejor cripto comunidad. Y es totalmente gratis y siempre será gratis. En la otra, en el grupo donde tú puedes llegar desde el canal, también ya hay 4000 personas, 4000 personas que hablan. Ahí se conectan, intercambian informaciones. ¿Sobre qué? Pues sobre criptomonedas, obviamente. Entonces no te pierdes esta oportunidad. Entra en este grupo y también recibes cada día de mi parte información que puede obviamente mucho más fácil, mucho más rápido compartir entradas, salidas de posiciones. No es un grupo de trading, pero sí vas a recibir mucha, mucha información relevante. No te quito más tiempo. Entramos aquí. Tú estás viendo Bitcoin con una ligera subida de 1.33%. Hay que decir 19.300 es un precio, es una resistencia, un soporte que está peleado mucho en este momento. Ahorita te muestro el chart. La dominancia de Bitcoin está bajando. Ya los altcoins está empezando otra vez de recibir capital. Atención de los inversionistas. Entonces, si tú tienes todavía altcoins que habían bajado, ahorita es el momento en que debes mirarlos. Estoy seguro que vamos a ver aquí un enorme aumento del precio de Bitcoin, pero con eso también entra nuevo capital. Y mucha gente van a decir, oye, el Bitcoin ya está tan caro, pero ¿por qué no compro una criptomoneda que cuesta un poco menos? Investigan en canales como este, por ejemplo, y van a empezar también a invertir en altcoins. Entonces, no es buen momento vender altcoins. Creo yo mi portafolio de altcoins ni lo estoy mirando. Yo tengo aquí todos estos altcoins a largo plazo. He creado un portafolio básicamente de monedas DeFi. Aquí Polkadot. Polkadot es definitivamente algo que tú debes de mirar. Yo no he hablado mucho de Polkadot, pero sí voy a hacer un video. Me pidieron varios videos, varios análisis sobre Chainlink, sobre Polkadot, y lo voy a hacer. No he tenido tiempo porque estaba viajando mucho y había muchas, muchas, muchas cosas, pero me voy a proponer ya todos los días analizar una o otra criptomoneda, un proyecto interesante que te pueda a largo plazo traer un gran beneficio. También voy a mejorar la calidad de los videos. Ya estoy investigando, mirando. De hecho, hoy tengo una cita para tener mejor cámara, mejor micrófono, mejor iluminación, mejor todo para que tú tengas la mejor calidad. También hay gente que me va a editar los videos, otras ideas que tenemos para tener más cobertura y poder ayudar a más personas. Entonces, ya ves Ethereum también subiendo. Sobre eso voy a hablar también casi 3% en ganancias. Ahorita hemos pasado otra vez esta barrera de 600 y creo que eso va a ayudar mucho a Ethereum de subir más y más y más, inclusive regresar al máximo histórico. ¿Cuánto fue el máximo histórico? Pónmelo aquí en los comentarios. Si tú lo sabes, dependiendo del exchange es diferente, pero como entre alrededor de 1500, vamos a decir. Entonces, de 600 a 1500, nada mal. Ok, pero veamos aquí. Mira, ese es el chart de una hora. Sí, de una hora. Yo creo que ahorita vemos que Bitcoin está formando más bien un triángulo ascendente. Sí, ¿por qué? Porque tú estás viendo que aquí hay un bounce, otro bounce, otro bounce. Sí, hay un soporte aquí. Y aquí arriba ves, pues obviamente no lo está respetando al 100%, pero pues aquí estás viendo muy claramente que esta línea, y esta línea, si tú ves aquí, está muy, muy pegado a los 19,300. Sí, y ahí hay mucha, 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 tanto resistencia como soporte también. Sí, aquí ves un soporte muy fuerte. De hecho, eso es una buena idea para una entrada. Sí, comprar en 19,300. No quiere decir que no va a bajar, pero te voy a decir lo que puede pasar. Mira, cuando tú tienes un triángulo ascendente, básicamente eso es un padrón que puede dar una reversa, ¿no? Aquí dice el triángulo ascendente es considerado un bullish, ¿sí? Bullish que va para arriba. Sí, y en la mayoría de los casos es un padrón de continuación. Sí, ok. Vamos a esperar que aquí no va a ser de continuación, porque si se da la continuación va para abajo y te digo cómo se calcula hacia dónde va, porque, bueno, se puede, se puede pelear, se puede decir, discutir, ok, es, es un, es un triángulo realmente que empieza así, porque si tú lo tomas aquí, bueno, si tú lo tomas aquí y lo sigues, ¿sí? Así, entonces, puedes tú decir que viene ascendiendo el precio, solamente sale un poco aquí, un fake out en vez de un break out y regresa, pues ahí creo que las opiniones son diferentes y, bueno, ¿cómo se calcula ahorita? ¿Cómo puede subir o bajar el precio? Pues tú tomas eso aquí y lo pones aquí encima y entonces tú tienes más o menos el precio a que puede llegar este break out. Es 20,550. Yo más bien sé, bueno, aquí es el all time high, el anterior. Yo más bien creo que en unos 20,400 vamos a llegar, pero bueno, esa es, como he dicho, una idea. Si vamos a hacer un break out, si vamos a llegar aquí, a lo mejor va a tener una bajada, podemos llegar a 17,800, 17,800 y hay un future gap, ¿sí? Una brecha donde básicamente dejan de negociar aquí el viernes y el lunes empieza aquí. Entonces, hay muchos órdenes que no fueron atendidas y eso siempre está mal para el sistema del CME future gap y normalmente suele suceder que esos gaps se están cerrando. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero por lo pronto tú ves aquí, pues yo creo, yo creo que dependiendo de dónde, sí, entre 17,500, cuando vamos a bajar, 17,500, que es más o menos aquí también donde había una resistencia, un soporte, 17,600 y pues para arriba, pues allá no hay ninguna referencia porque nunca hemos estado, pero yo creo que de aquí, sí, del 20,400 hasta 20,500 podría ser la próxima subida. Entonces, no me hagas caso, no es ninguna asesoría financiera, tú sabes, yo no soy trader, tampoco soy asesor financiero, pero si lo ajustamos aquí un poco, estás viendo que sí. 20,400, 20,500, no me hagas caso, no hagas nada en lo que te digo, solamente usa eso como punto de referencia, haz tus propias investigaciones, pero si tú quieres comprar Bitcoin, obviamente simplemente en spot no hay ningún problema, ¿por qué? porque tú compras un Bitcoin y si bajamos hasta aquí o más para acá, vas a tener un Bitcoin, el problema es cuando tú haces trading apalancado, pero si tú usas un apalancamiento aquí de un 3, por ejemplo, tendría que bajar el Bitcoin 33% para que te licuina, ¿sí? porque tú nada más o te dan, te prestan el resto, pones un Bitcoin, te prestan otros dos Bitcoins para tener 3, apalancamiento de uno a tres, ¿sí? y haces la triple ganancia, obviamente entonces, pero también si solamente 33% baja el precio, ya es como si hubiera bajado 100% el precio y te licuidan, entonces toma en cuenta eso, es peligroso, pero si quieres tú hacer trading, aquí abajo ves unos enlaces de Bybit, Bybit te permite de hacer trading apalancado de Ethereum, de Bitcoin, de muchos diferentes, de Chainlink, diferentes criptomonedas y te dan un bono hasta 610 dólares, solamente eso es hasta el 10 de diciembre, obviamente después de un depósito inicial, pero por cualquier depósito inicial, por cualquier monto, te dan ya 25 dólares, es decir, si tú depositas, vamos a decir 25 dólares y luego te regalan otros 25 dólares, tienes 50 dólares ahí, abres una posición con un apalancamiento de 20, entonces tienes una posición de mil dólares, haces trading con mil dólares y pues obviamente solo hazlo si tú eres un trader ya experimentado, si tú sabes hacer trading y también puedes usar solamente el bono, solamente el bono, si tú depositas las cantidades que tienes que depositar para obtener este bono, ves aquí abajo en la descripción, si tú depositas este monto y recibes 610 dólares de bono, puedes hacer trading con este bono, puedes dejar totalmente tu depósito a un lado y puedes solamente usar los 610 dólares y si tú usas un apalancamiento de 20, puedes abrir una posición de 12 mil dólares y hacer trading y si pierdes esta posición, si pierdes este dinero, pues ni modo, te lo regalaron, pero si ganas, pues si haces un 100%, te vas a ganar 12 mil dólares, te puedes ganar 12 mil dólares y entonces este dinero puede retirar, nada más, entonces ya sabes, ya conoces mi plan, mi plan es que yo todavía estoy esperando, yo tengo abriendo una muy, muy, muy pequeña posición, una muy pequeña simplemente para abrir ya una posición y ver, mirar al celular, hacia donde va, porque yo hago trading con el celular, porque ando en la calle, ando por todos lados, si, eso es lo bonito cuando, cuando tienes aquí, un, una exchange que te permite hacer trading sobre el celular con una aplicación como Bybit, por eso estoy recomendando Bybit y este bono, obviamente, no nos cae nada mal, ahora, Visa, otra vez Visa, mira, Visa está integrando USDC, una moneda estable que fue creado por un consorcio que incluye a Coinbase, Coinbase y otro, aquí lo habéis visto ahorita, es algo un poco más serio que Tether, tú sabes que yo te estoy diciendo, Tether está manipulando el precio demasiado, y hay inclusive ahorita una nueva propuesta de ley, que van a prohibir las monedas estables, las van a prohibir, porque están haciendo demasiada competencia al dólar, y tienen que por lo menos estar uno a uno, respaldado con valores reales, y aquí ves, este USDC está fundado by Circle, una empresa también del cripto espacio y Coinbase, y ahorita Visa, Visa quiere hacer negocios con ellos, antes le cancelaron a Coinbase sus tarjetas, tuvieron que cambiarse del banco Barclay en Inglaterra, al JP Morgan Chase en Estados Unidos, y ahorita dicen, por favor Coinbase, por favor, déjanos entrar en el mundo cripto, y a mí me divierte cuando yo veo eso, porque ya todas las empresas grandes, pues como dicen, si no puedes con un enemigo, júntate con él, y lo están haciendo, obviamente son noticias increíbles, y tú te pones a pensar, si hay mucha gente, la mayoría de la gente, y eso es muy importante que tú lo sepas, no saben de criptomonedas, tú en tu entorno dices, oye pues mucha mucha gente ya están entrando, mucha mucha gente, sí, porque tus amigos, de una manera o de otra, tienen alguna conexión, eso son gente joven a lo mejor, o son gente de tu misma ideología, de tu misma mentalidad, por eso están abiertos a posibilidades, igual como tú, o tal vez no, pero en general, en el mundo entero, muy poca gente sabe de criptomonedas, y muy poca gente confía en criptomonedas, y si gente entonces ve algo como, ¿eh? ¿hello? ¿Visa está adentro? Pues cómo puede ser peligroso si Visa está ahí, ¿no? Y, pero imagínate, Visa tiene, y míralo muy bien, Visa tiene, integrado, va a integrar en este sistema que están creando ahorita, 60 millones de tiendas, es decir, tú vas a poder con este sistema que van a hacer, ¿sí? en 60 millones de diferentes negocios, y eso es algo mega grande, y eso va a traer más y más y más interés en el criptomundo, y la gente después van a decir, bueno, ¿quién es el mejor aquí? ¿Quién es el bueno en esa película? Me dicen Bitcoin, ah, pues compramos un poco de Bitcoin, 100 dólares, 200 dólares, y entonces empieza el teatro grande, el precio sube, y entonces los otros dicen, oye, subió el Bitcoin, ¿por qué no compré? Pues vamos a comprar antes que suba más, y por eso suba más, y los otros dicen, oye, pues fíjense que te dije que, y ya, el resto ya lo conoce. Ok, ahora, aquí, Ethereum, Ethereum, después de subir, de pasar los 600, momentos que mucha gente había pensado, no, 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 ya bajó otra vez, ya, ya no va a subir más, pero, todo lo contrario, ha subido, y ahorita va a, va a seguro, 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 subir más, ¿por qué? Porque la gente, es siempre como una barrera, barrera psicológica, ¿no? Cuando dice, no, no va a subir, que mira, que estamos peleando, como siempre te digo, resistencia, se mueve, soporte, y ya, vamos para la luna, yo estoy mirando, Ethereum para mí, también muy importante, muy interesante, tú sabes que yo te dije, que yo también voy a invertir, a lo mejor, inclusive, más dinero en Ethereum, que en Bitcoin, ¿por qué? Porque Ethereum, creo, va a doblar el precio más rápido, que Bitcoin, entonces, es muy inteligente, de tener, más Ethereum, que Bitcoin, a lo mejor, aquí mira, un analista, un analista, dice, ¿puede Bitcoin, pasar por los 20 mil, sin, o, aunque existe, este CME gap? Ok, entonces, ¿cuál es el CME gap? Mira aquí, aquí dejaron de negociar, el viernes, puede ver, 16 mil, 16 mil, y aquí empezaron con, no veo bien, 18 mil, 200, es decir, que realmente, tenemos que aquí, bajar, y otra vez subir, ¿por qué? Porque hay muchas, muchas, muchas órdenes, de compra, venta, compra, venta, uno dice, ah, cuando llega a 17, 500, voy a vender, mis, mis monedas, ¿no? Ah, cuando llega a 17, 800, voy a comprar, porque eso me dice, que va a subir, o, hay muchas, muchas, en su sistema, hay muchas, muchas operaciones, que, que no, fueron, atendidas, ¿por qué? Porque, ya más nunca, más nunca, llegamos a esos precios, para que tú entiendas también un poco, qué es el semi-future gap, entonces, nuevamente, lo que pasa, es, que vamos para abajo, por ejemplo, aquí, mira, aquí estás viendo, hay un gap, ok, y vamos para arriba, o no, no se cierra, sí, aquí hay un gap, y, no se cierra, no se cierra, ahorita, pum, los dos gaps, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco gaps cerrados, si me entiendes, aquí, otra vez un gap, viernes, y lunes, ok, y, no se cierra, no se cierra, los órdenes se quedaron abiertos, pam, todas las órdenes atendidas, compra, venta, ahorita subimos aquí, no hay venta, no hay compra, entonces, los órdenes están en el sistema, aquí, pues fácilmente, no, ese también, no lo han cerrado, a lo mejor, no, sí, 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 están en el mismo, están en el mismo precio, entonces, para que entiendas, yo creo que no necesariamente tenemos que cerrar este gap, la mayoría de los gaps, 95% de los gaps se cierran, hay algunos que están abiertos, hay uno 9600, que tampoco se ha cerrado, sí, y aquí dice él, pues las resistencias, bueno, el gap es entre 19900 y 18200, sí, para que lo tengas claro, y estamos encima de la marca psicológica de 19000, ok, y, pues los, los niveles que hay que mirar, son los 18600, los 19000, pues ya nos pasamos, 19700, ahí sí, hay una resistencia, 19484, ya hemos visto que fuimos rechazados hoy en la mañana, 19921, es el Fibonacci 0.5, la escala Fibonacci 0.5, sí, y ya después del 0.6, viene el 20553, y después, el próximo nivel de Fibonacci, 20968, esos son que también todos los traders están mirando, y por fin el 21752, pues vamos a ver, vamos a ver, y para abajo, 18800, 18600, 18240, y por fin, 17800, la última zona del soporte, entonces, quién sabe, quién sabe, si vamos a llenar este gap esta vez, todas las noticias, ahorita con BlackRock, y voy a hablar sobre eso, ahorita te vas a sorprender, creo que van, que no van a permitir, que va a bajar, obviamente, vuelvo a repetírtelo, yo no soy asesor financiero, no me hagas caso, yo solo soy un alemán loco, que habla en YouTube, sobre criptomoderas, entonces, nada de lo que tú escuchas, puedes considerar como asesoría financiera, trading, hacer trading, invertir en criptomoderas, es de muy alto riesgo, puedes perder todo tu capital, o puedes hacerte millonario, a todos posible aquí, ok, entonces, mira, Bitcoin, la palabra Bitcoin, recibió ayer 600 mil, 600 mil búsquedas, en la página de BlackRock, acuérdate que te dije, la financiera más grande del mundo, con 7 trillones en activos, 7 trillones, ¿sabes cuántos son 7 trillones? Son 7 mil billones, que a su vez son 7 mil millones, es decir, 7 mil millones, 7 millones, 7 millones, ok, eso, mil veces, si, mil veces, 7 millones, y entonces, todo, este monto, otra vez mil veces, entonces, algo increíble, 7 trillones, y ellos dicen, Bitcoin, tal vez no está malo, y 600 mil, en un día, búsquedas en su página, si eso para ti, no es una razón, por la cual, nosotros podríamos, ir para la luna, por cierto, espero que ya tengas puesta, tus botas, para ir a la luna, yo tengo mis botas, bien puestas, entonces, yo estoy listo, vamos para la luna, pero BlackRock, yo estoy seguro, que va a ser una razón, por la cual, vamos a la luna, muy, muy, muy pronto, entonces, aquí ves, no se ha movido, no se ha movido mucho, puedo cambiar aquí, un poco, al chart, de 15 minutos, que también nos da, un poco de, de claridad, bueno, aquí ves, que si yo, pongo eso aquí, entonces, llegamos, si, 20,500, por lo pronto, estamos tranquilos, lo que ves aquí, que no hay volumen, y si yo meto aquí, el volumen, el perfil del volumen, estás viendo que, aquí, es el punto de control, el punto de control, el volumen, más negociado, está aquí, más negociado, entre menos, 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 digamos, si tú ves aquí, aquí arriba, no hay órdenes, no hay órdenes de venta, es decir, aquí hay muchos órdenes de venta, es decir, Bitcoin subo un poco aquí, y de repente, hay muchos, muchos shorts, que dicen, robots inclusive, que dicen, no, cuando llega acá, tiene que bajar otra vez, bueno, pum, baja otra vez, pero tú, y aquí, por eso es, obviamente, el punto de control, donde más, más, más movimientos, se está generando, este perfil, aquí yo lo tengo en TradingView, es solamente si tienes la versión pagada, entonces, no, no, no lo vas a ver, si nada más tienes la versión, gratuita, sí, pero digo, si de repente, subimos aquí, bueno, voy a pintar aquí un poco, si empezamos a subir aquí, sí, y subimos, y subimos, y subimos, aquí ya no hay nadie, que ha hecho shorts, ya no hay nadie, que, que a lo mejor, nos puede, aquí, hacer caer los precios, ¿por qué no? Cuando no hay shorts aquí, porque la gente, no, no están, contando con esa subida de precio, obviamente, Bitcoin puede subir, y subir, y subir, y subir, y subir, solamente la gente, que ven, oye, Bitcoin está subiendo, llaman a sus amigos, ¿has visto el Bitcoin? Oye, apúrate, apúrate, y entra, y entra, y por eso sube más, y más, y más, y más, y más, entonces, podemos ver, algo muy, muy interesante, bueno, ya hoy es jueves, mañana viernes, es buen día, es buen día, para hacerlo, si ya entra el fin de semana, el fin de semana, ya, el CME no está, mucha gente no hace trading, van a la playa, van no sé a dónde, entonces, si vemos hoy, algún movimiento, hoy y mañana, creo que puede ser, algo muy, muy, muy interesante, pero sin embargo, aquí mira, mira este volumen aquí, mira este volumen aquí, y para un nuevo breakout, para un nuevo máximo, mira, si aquí estuvimos en el máximo, y tuvimos este volumen aquí, luego bajamos, también un volumen enorme, otra vez, intentamos aquí llegar, pero los volúmenes son mucho, mucho, mucho más altos, sí, y este volumen, no me convence, entonces, no estoy seguro que va a pasar, por eso estoy todavía, parado, esperando al lado del campo de juego, yo creo que sí, hoy, hoy todavía, hoy hasta la noche, Bitcoin, tiene que decirnos algo, tiene que decidirse, tiene que, aquí, decir, qué dirección va a agarrar, para arriba, para abajo, yo espero que, sea para arriba, para que ya por fin, todos, todos, todos nosotros, podremos aquí aprovechar, de algunas ganancias, pero ahora, lo más importante, lo que todos esperan, quién es el ganador, de los 50 dólares, en Bitcoin, y como tú ves, que esos 50 dólares, si tú los depositas, en Bybit, obviamente, ya te dan, un bono, y puedes empezar a trade, pero ahora, lo más importante, lo que todo el mundo, está esperando, quiénes se ganan, ahora los 50 dólares, en Bitcoin, vamos a, elegirlo, y si tú tienes, esos 50 dólares, si tú no los ganaste, los depositas, en Bybit, por ejemplo, te dan otro bono, y entonces, dejas los 50 dólares, ahí, y tomas, solamente el bono, para hacer trading, creo que es algo, muy interesante, tres videos, solo tres videos, entonces, una alta probabilidad, que te lo ganas hoy, el número uno, ahora miramos, tú estás viendo, desde el lunes, hice el último sorteo, entonces, son tres videos, lunes, martes, miércoles, qué bueno, mucho más probabilidad, de que ganas, uno, dos, tres, y el uno, está ganando, hoy, vamos a ver, vamos a ver, y te digo, de conforme, vamos a crecer aquí, de conforme, más y más, y más gente, entran aquí, obviamente, tengo que también, aumentar, el, el ritmo, digamos, la continuidad, de cómo, de cómo, hacer esos sorteos, la frecuencia, esa fue la palabra, que estaba buscando, la frecuencia, y, hasta llegar, a siete sorteos, en por semana, todos los días, entonces, ayúdame, comparte el contenido, seguro tienes mucha, mucha gente, que les gustaría ganarse, 50 dólares, en Bitcoin, mételo en grupos, en Telegram, en Facebook, en también, obviamente, en WhatsApp, y también, en todos lados, donde tú ves, redes sociales, compártelo, para más, y más, y más personas, tienen esta, posibilidad, muchas gracias, 690 likes, son la mejor, cripto, comunidad, sin duda alguna, ahora, miramos, aquí, quién, va a ganar, cuántos, comentarios, únicos hay, sí, estoy, muy, muy, muy contento, porque, pues, realmente, se siente muy bien, cuando, aquí, la gente, están respondiendo, respondiendo, están, agradeciendo, me escriben mensajes, oye, no, no, no dejaste hacer videos, y te prometo, no lo voy a hacer, sí, obviamente, no puedes, y no debes, te gustar a todo el mundo, a mí me preocuparía, a mí me preocuparía, si yo no tendría haters, si no tendría gente, que, que hablan mal de mí, porque, entonces, si, al gustar a todo el mundo, hay gusto de hacerlo mal, sí, entonces, yo estoy totalmente, feliz, y agradecido contigo, que estás aquí, todos los días, viendo mis videos, siguiendo aquí, este canal, y el ganador, es, Raziel, Raziel, Zira, Raziel Zira, ojalá, lo dije bien, dice, vamos, cométese, gracias por tu tiempo, crack, Wallet BTC, gracias Raziel, te ganaste los 50 dólares, muchas gracias, y si tú te quieres ganar los 50 dólares, deja tu billetera aquí, si me ayudas, te crecer más y más y más, voy a hacer más sorteos, entonces, comparte mi contenido, dame un like, para hacer ruido aquí, hacer ruido, para tener más y más y más gente, en el canal, para que más gente, escuchan lo que yo, les estoy explicando, lo que realmente está pasando en el mundo, y no lo que te, quieren hacer creer aquí, en la televisión, o en los periódicos, los políticos, o quien sea, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, las cripto, las cripto,